Hola y bienvenidos a fans de la serie de pequeños y sobre todo estamos aquí en Dead Space, episodio 7 u 8, debe de ser probablemente y acabo de pausar porque nada más salir del tranvía este la chica ha empezado a hablar así que para no saltarme la conversación, que no me acuerdo si en el anterior episodio salió o no solo ha dicho Isaac, he encontrado el no sé qué, jolín que bien lo digo, el transbordador de Hammond Mierda, malas noticias, el transbordador está caput alguien ha extraído las cartas de navegación, vete a saber por qué, hay tres desperdigadas por la cubierta estoy localizándolas, no puedo acceder a las puertas, necesitarás una clave de tripulación si encuentras esas piezas pondremos el transbordador en funcionamiento pero este transbordador no es, o sea, no es la nave que se estrelló contra el Isimura va sin nada porque hemos venido aquí en mira, el texto en el suelo, todo súper uh, tienen la cara vendada qué mal rollito puedes pisarles a todos no vamos a profanar los cadáveres, siempre y cuando no sea estrictamente necesario uh, tenemos un almacén, cómo vamos de... de cosas vamos bien, creo yo no hace falta pillarlo ah, ah, vale, para arriba no me gusta unidos ascenderemos de toda la universidad de la nueva esperanza, o sea, no engañamos más porque arriba, cuando se han oído en Marte en los últimos 200 años, puede que se haya perdido el ojo del movimiento religioso más intenso de la historia la unionología tiene a millones de seguidores, entre los que se encuentran poderosos directores ejecutivos de empresas y dispone de 78 mil millones de dólares en acciones en compañías multinacionales además de poseer dos de las entidades financieras más grandes de la tierra GPSG Financial y Unitas Energy Investments de sus orígenes como culto a la personalidad, la unionología se ha convertido en respetada y asenta religión, la mayoría de la gente conoce la historia de los 200 años, Michael Altman, un profesor de antropología, tiró de la manta de un santo que el mismo denominó la mayor patrana encubierta del gobierno de la tierra descubriendo un artefacto o efigie que demostraba más allá de toda duda la existencia de un ingenio en el universo el gobierno tachó de Altman al demente, pero su afirmación captó el interés de muchos y su misteriosa muerte poco después aumentó el interés los uniólogos creen que la efigie contiene un código, la clave de la vida eterna, por medio del renacimiento y ascensión de los cielos o sea, tú cuestan que antes hay que morir se dice que el gobierno oculta la efigie en alguna parte y guarda sus secretos para sí a lo largo y ancho del espacio humano, los uniólogos veneran el martillo de Altman y esperan el día en que Dios vendrá a llevarlos en su nueva vida más allá de la muerte todo suena bastante inocuo, pero cuando en todos los cultos hay en los oscuros, los uniólogos tienen rangos dentro de la iglesia nadie habla de ello, pero al menos tres rangos por encima del feligrés medio, o iniciado en cada uno en un nuevo ascenso se revela más información sobre el funcionamiento interno de la iglesia y sus investigaciones al adepto para conseguir estos rangos no hay más que un criterio, dar más dinero y poder a la iglesia ¿les parece que para todo ese dinero es malo? la iglesia exige a los miembros que más que donen su cuerpo después de la muerte ¿por qué? ¿qué hacen con ellos? nadie lo sabe y los intentos de infiltración en el círculo más cercano han fracasado con tanto interés para la transformación y el crecimiento puede que la respuesta no nos guste demasiado un rumor que nunca llega a callarse indica que la iglesia acaba un programa secreto de construcción aeroespacial hay quien dice haber visto una flota, pero no existen pruebas documentales al respecto aunque todos dicen que esas naves en mausoleo, a pesar de su comunidad de tamaño, contra una página de la 24 perfecto es por ahí, entonces, aquí que vamos a ver un poquillo oh, cerro oh, oh oh, dios, no tío, no me hables a la vez ah, por eso todos tenían un agujero de cuchillo en la cabeza esto es lo que hacéis los... tomadlos abrazadlos esto es lo que hacéis los uniólogos qué asco se ha ido para allá se ha ido para allá a ver si está ahí hasta luego en espera pone oh, ahora se va a convertir mejor ahora se convierte bueno, pues, solo ha clavado un cuchillo no le ha puesto nada más, ¿no? uh, qué asco pero bueno solo ha metido un cuchillo nada más vale, es por aquí así que vamos a ir vamos a volver eh, hay un nodo ahí esto será para bajar o sea, esto es para bajar a donde baja este hombre vamos a ir a aquella de allí un momento, a ver a ver si hay algo sí, porque allí solo hay una sala cerrada, más o menos entonces ahí seguramente hay algo secundario aunque ha aparecido el señor de la pelota en la en la mano con pelota me refiero a la amalgama explosiva de de sangre amarilla al bulbo ¿no asomas? jolín, tú pero bueno ¿dónde está el brazo que te queda? ahí está vivo aún ya está ya está ah, estas cosas no mueren al cabo de un rato veo que no explotan al cabo de un rato pero no mueren oh vaya no hay espejos está súper bien estuvieron que destruir todos para no causar la muerte este sitio solo ha valido para perder munición la verdad porque no había nada pero ¿cómo puede estar aquí el el bicho amarillo tío? o no esto está no sé por qué esto está tan sé por qué aquí tienes que ir despacio me flipa que los doctores los dos doctores de la nave porque ambos eran médicos esos dos los dos médicos de la nave están vivos dando vueltas por todos lados sin ningún problema por los necromorfos les da igual o sea son capaces de de sobrevivir oh oh ah ya está en su momento este tío me soltó un una buena me soltó un semiconductor de de algo si oien voces de gente eh el nodo es verdad de hecho ¿dónde ha ido donde ha ido el médico este? si abajo aquí abajo ¿dónde se ha escapado si no hay salidas? ah eres tú pero bueno me ha hecho daño que suerte que me sobra tú pero jorín yo que sé pensé que erais atrezo ¿sabes? en fin vale vale habrá que ir ahora donde donde hemos ido antes esta vueltecita otro igual con usted estoy muy cerca de su posición y sé que quiero oír lo que tengo que decir puedo explicarlo todo sé lo que ha pasado cuando tenga las cartas de navegación tendrá acceso a la estación de seguridad tenemos que hablar de ese brisa joder luego no existirá a lo mejor este tampoco será la imaginación de Isaac que poco hemos usado el láser dije en el momento pensé que digo tengo que congelar un número de nodos y luego ya dejar de pillar nodos porque ya no valen para nada bueno eso es el bueno yo pensaba que era el bicho que ya matamos pero veo que no veo que tiene que haber todavía más bichos grandes a ver 4, 5, 6 este es el capítulo 7 está bien llevar la cuenta con esto pero bueno cambia de arma Isaac que esta no nos vale no puedo cambiar de arma así así sí que puedo vale pues sigue vivo sigue vivo pensaba que era algo que ya habíamos matado pero no sea lo que sea tiene una red por toda la nave es un triple el triple hay que pillarlo la vida la llevo bien no sé voy a soltar esto es que el láser no lo uso nunca tío tendría que usar el láser vamos a usar el láser el siguiente bicho que aparezca el láserazo es que tarda un montón en cargarse me acuerdo que hace mucho daño pero pero el tiempo de carga es larguísimo ah era un bloqueo de puerta ves jolín si a esta le subimos la mejora la velocidad de carga pues es que las mejoras del láser tío se me hacían super cuesta arriba por la cantidad de nodos que eran pero bueno entre eso y no comprar nodos no sé coño aquí no hay aire oh oh eso uno lo mata es un golpe hay que hacer algo aquí o simplemente es que este área está fuera de coño si no puedo llevar munición siquiera que asco que asco no 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 que me voy a ahogar tú no 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 me he equivocado de sitio me muero me muero no tengo aire no tengo aire verdad no tengo aire en ningún lado solo es munición no hay aire ¿dónde es? ¿dónde es? es aquí me muerto me quedé sin aire pero no sé dónde es tengo que matarlos a todos imagino que sí vamos a matarlos a todos es uno de estos pero oscuros los oscuros tienen más vida siempre está vivo todavía tío jolín está vivo todavía si es que no es dónde es allá está no es ahí jolín o no ah vale 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 ya lo veo ya lo veo ya lo veo ya ya sé dónde estoy ya sé dónde estoy y aquí se vuelve la grave la la vale 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 vamos a volver porque me deja el nodo y me deja cositas pero bueno desde aquí hay un nodo por ejemplo a ver si más o menos sé dónde es espiamos la pasta ah 46 segundos vale bien no hay nada aquí había pasta no hay nada vale vale vamos ya tranquilitos no pasa nada no pasa nada todo va bien mira la pasta de ese bicho aquí había creo que aquí había un algo pero no no voy a poder llevarlo porque no puedo bueno ahora me he tomado vida mejor si que puedo llevar cosas aquí había algo vale vámonos 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 ya 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 no va no va ya está estoy viendo cosas sin mirar no vamos no vamos no vamos esta es la puerta esta es la puerta vale que había pasta vale vámonos ahora sí ahora sí 19 segundos vámonos llegamos 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 sin problema sin problema sin problema ya está ya está ya está ya está ha ido bien ha ido bien ha ido bien No sé para qué era esto Una especie de... Es que pillo como una llave, ¿no? O algo así Ah, vale Supongo que después de pasarme este Me jugaré el 2, pero uff No sé si me da... No sé, no sé si me apetece hacerme un juego tan igual En un plazo tan pequeño de tiempo Que sí, que en los Resident Evil me os hacía seguidos Pero yo qué sé Me conocí a algunos y otros Pues no eran tan densos Calla, hombre Sabía que estaba muy cerca Eh, pero bueno Pero bueno ¡No! ¡Hala! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vamos a seguir con el plan del láser Le podemos poner nodos A ver, así Alguna estimación De lo que... A ver, esto está... El rayo es el que habría que mejorar Porque el cañón... Esto es un coñazo Ahí no llego y... Esto está a tope Es que estos son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco nodos, tío A ver Es subirle un montón el daño En tres puntos Es que tampoco te creas Esto está a tope Esto está a tope El de rey nada Alcancé nada Eso no lo subimos para nada El rayo es que eran un montón, ¿no? Para llegar a... Recarga ¿No hay de velocidad? Veo que no Solo mejora el daño Y es que entonces para el daño no me interesa De momento Vamos a mejorar el este al tope Solo para tener las tres armas al tope Y todo lo que nos quede Irá para el cañón de energía Lo que nos queda antes de acabar el juego Irá para el cañón de energía Y bueno, lo mejoremos, lo mejoramos Pero tampoco lo vamos a usar mucho más, ¿eh? No sé, no me... No me ha llegado a gustar He pillado las tres armas estas Que más o menos me han... Me han dado el gustazo Pero hay algunas que... A ver Vamos a comprar noetes Vamos a vender un pequeño Vamos a vender un pequeño Vamos a vender este cacharro Esto bien, esto bien Vamos a vender esta Y a guardar esta Y a guardar esta Lineal, lineal Vamos a mover esta Energía, energía Vamos a vender esta Vamos a mover esta Vale Y aquí vamos bien, ¿no? Aquí tenemos... Tenemos bastante de todo Menos de la... De la cortadora Me haré una de munición lineal Y si vendo algo más Eh... Vamos a vender una de contacto Yo compro tres nodos Se me está cayendo el micro De hecho, aquí tenemos tres nodos Espera Que tengo que reforzar un poco Ahora que tenemos tres nodos Vamos a volver a subir Y mejoro... Mejoro el cañón de energía a tope Por eso me quedan dos Y el que me queda Siempre lo llevo encima Por si... Por si aca Mmm... Vale Uno Dos Tres Bueno Podemos meter Veinte Zambombazos De una Lo cual está chachi Pasamos del láser Y me compro la metralleta Estamos a tiempo aún No está mejorado Así que Solo perderíamos dinero Y el dinero nos da un poco de igual Ahora mismo O sea, nos da igual Yo que sé Por tonto Funciona muy bien El láser Para Víctimas Eh... Desprevenidas Cuando tienes Tiempo para apuntar Traje nivel 5 Uh, toma ya Tiene que ser el final No creo que haya muchos más trajes Uh, pues no tendría que comprar Tres nodos entonces Ah, vale Era un texto Baloncesto en gravedad 0 Relas de baloncesto en gravedad 0 Colocares en la plataforma iluminada Y activa para iniciar el juego Para aumentar el multiplicador Puntuación Salta sobre todas las plataformas Puntables que puedas A continuación Utiliza el modo cinético Para agarrar la pelota Y lanzar en la canasta Activa antes de que finalice el tiempo Cada vez que supera su nivel Se ve una taquilla Con la convención en su interior ¿En serio? ¿Esto está aquí? ¿En serio esto está aquí? Lol Es parte Esto es parte de la historia Tienes que hacerlo Polín Polín Están vivos Están vivos con una Tío, esto es horrible O sea O sea, jolín Qué masacre Se puede jugar al baloncesto O es solo de Supongo que es solo de decoración Voy a pasar de esta gente Que sí, que sí Voy a pillar el Ah, vale O sea, sí que será Para que se abran taquillas O sea, no doy pasta Y me da bastante igual Vas a hacer una cosa No puedo Te obligan a estar Al menos aquí Un momento ¿No? Adiós No, tío Es que es que es que es que es que es que es un horror Que no, que no, que no Como esto ya está, tío Es que menudo horror No es por la vez de aquí Polín, tío No, 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 no Que no, que no, que no Es, es, es insultante O sea, menudo horror Están arriba, ¿eh? Se reinician Ah, se reinician cada vez ¿Ya? Ah, ahora puedo jugar No me va a gustar Madre mía Ciento, cien segundos Qué coñazo Bueno No No Pero hay un... ¡Ah! ¡Espérate! Que hay plataformas iluminadas. Pero bueno. Lo vas a hacer solo una vez. No voy a hacer como el... El del disparo todavía, pero es cebo. ¡Ah! ¡Y que meterle en el de su color! O sea, esta es azul. ¿O no? No creo. Eh, no he entrado. ¿Ya está? Pff, no. Bueno. Lo que he perdido. Y un poco de munición. Me... no sé. Sí, supongo que tiene su gracia. Saco de mierda. Sois unos pesados. ¿Cómo si caíte aquí a hacer recompensa? Vale, por ahí. O sea, básicamente estamos yendo a sitios para que nos den pases para abrir otros sitios. Pero como virtualmente Isaac... O sea, esto no lo sabe. O sea, ¿cómo sabe Isaac que aquí está esta cosa? No lo sabe. Entonces, es como si... Tienes que ir a un sitio y luego pasas a este. Tienes que ir a un sitio y luego sales de zona. No sé. ¿Qué dices? Vale. ¡Ah! Otra vez. Ah, vale, que han explotado. Ah, vale, ahí. Ya está. Se ha repitido lo mismo, ¿no? Eh, no dete. Toma. Y me ha cabido todo. Así de mal voy. Eh... Ah, vale. Ah... Pero... Imagino, ¿no? Eh... Se supone que es un sitio secreto. O que esto... O sea, que esto obedece a algún tipo de lógica funcional de... De que la... Hombre, no sé. O sea, no está más mal del todo, ¿no? No es que le faltase medio cuerpo o algo así. Es una señora. ¡Oh! Perdón. A ver. ¡Ah! Es en el idioma chungo, tío. ¿Qué monstruo has creado? Oh, esto es en inmortal, ¿verdad? Vaya. Espera, ¿cómo...? ¿Hay que volver? ¿Hay que volver? Pero bueno. Pero bueno. ¡Oh! ¿No les puedo cerrar? ¿Qué monstruo has creado? Tranquilo. Hablo con cabeza, Ángel, va. Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vámonos. No, no es ahí, no es ahí, no es ahí, no es ahí, no es ahí. Vámonos. Vale, cura. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Me iba a curar! ¡Uf! ¿Cómo que aguante? ¡No! ¡No! Que aguante, ¿dónde, cuándo, cuánto? Joder, tío, que no es aquí. ¿Qué? ¿Dónde hay que ir? A esa puerta. Pero está cerrada. ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¿Va a entrar? Sí, sí que ha entrado. Quería guardar, pero veo que no puedo. ¡Tío! Sí, lo sé, me largo. Jorín. ¡Buf! Menudo desastre. ¡Uf! ¡Qué horror! Te meten con un bicho inmortal y empieza a ganar gente. ¡Ja, ja! ¡Qué infierno! ¡No! 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 ¡No puedo guardar! ¡Porque está cerrado! ¡No! ¡Por Dios! ¡No! 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 Quiero recordar mi cinética, eh No tengo cinética Se ha quedado un brazo pillado en algún lado Jolín, tú Qué ganas de que mueras Ah, pero este es el otro Está loco también Estos iguales, tío Ha reaccionado a que yo he intentado abrir la puerta No creo Infidel Infieles Sin fumar Adiós Esto fue lo que encontramos en el núcleo del planeta Mercer lo llama la agnosis colectiva Es la fuente Controla telepáticamente a los necroporfos Hemos sido tan estúpidos Pero Amelia Lo sabía Sabía que se podía detener De por fin no le fui al planeta La afigia y la contenía dentro del planeta Devolver la afigia y sellar la agnosis colectiva Esto no sale en la peli Lo siento a media Tu tenías demasiado responsable Sobre esta tragedia Eh, voy a quitar en triple, colega O sufrir la responsabilidad de... Je, pásate eso Pásate eso Aquí no me abres, eh Aquí no me abres, eh Los componentes Aunque va a estar el... O sea, el bicho con... El bicho que vuela está por ahí Seguro Mira, le fije Hay un pollo ahí puesto ¿No está? Veo con esta Vale, traje nivel 5 60.000 Vale, habrá que ahorrar un poquito Para pillar 60.000 No sabía que me traje nivel 5 Mmm... ¿Puedo vender algo de aquí? ¿Qué tengo en mi inventario? Son dos medianos Me vamos a vender un mediano El pequeño no Voy a cogerme un grande Eh... Vendemos el aire Muy valiente yo Vendiendo el aire Vamos a vender de estas Vale, vamos a... Y no vamos a vender nada más En un momento Porque en total No vamos a llegar en esta Pero la siguiente vez Que veamos al almacén Pillamos el traje nivel 5 Que ya solo es por la chulada De tenerlo No creo yo que... Me vaya a valer para mucho Vale Ya estoy aquí Iba a cambiar un par de cositas ¿Todo bien? No me vas a abrir esa puerta O sea, quiere que cargue La fije en el transbordador Para devolverla al planeta Y que el bicho ese Se quede calmado, ¿no? Vale, vamos a usar de esta munición Que de momento es la que más tenemos Capitales de todas las nacionalidades, ¿eh? Oh, os dejo Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh. Creo que he visto el problema demasiado tarde. Tendría que haber puesto este arma, tío. Pero es que eran cuatro así de golpe. Cada uno de estos spawneaba bichitos pequeñitos. Buah, pues me tengo que tomar esto. Conforme lo he... Tal, lo he perdido. Pero bueno, mejor aquí hay cosas. Registro personal del Capitán. No. Quiero aclarar el informe. Cuando hayan escuchado este registro, mis acciones estarán exoneradas. Pertenezco a la uniología. Ya no es un secreto que no deberíamos estar en este sistema estelar. Era un trabajo más de extracción ilegal para la compañía. Ya la nave. Hasta que la colonia encontró la efigie. Ahí la iglesia se interesó y me eligió para dirigir esta peregrinación. Incluso se aseguraron de que parte de la tripulación de la misión fuera de bota. Mi orden principal era sacar la efigie de la colonia y subirla a bota. O sea, lo sabían. El doctor Kain, director general del departamento científico, es un experto en la efigie original. Y debe descifrar esta. Dice que hace progresos. La decisión de poner la colonia en cuarentena es inamovible. Parece que hay una especie de epidemia. Y no puedo permitir que la nave se infecte. Y menos con la nerviosa carga que llevamos a bordo. No cuando estamos tan cerca. La extracción será mañana. Seguiremos descifrando la efigie y cuando regresemos a casa entregaremos nuestros descubrimientos y la efigie a la iglesia. El gobierno no va a encubrir esta misión. Alabado sea al... Alabado sea a quién? Wait, what? What the fuck? Habrá sido por apuntar y pulsar el botón espacio. Lo reconoce como el... ...hispalo secundario. Algo me dice que aquí afuera hay algo chungo, así que... Juri, verás. Muy grandes estas zonas. No me gustan las zonas grandes. Zonas grandes suelen significar mucho... ...mucho bicho por todos lados. ¡Oh! Botiquín triple. Hay que dejarse gustar porque son muy valiosos. ¿Alguien ahí abajo? O sea, sí, claro. O sea, evidentemente hay alguien, pero... Pero si... La mi pregunta era si se podía ver y le podía disparar desde aquí. Pero bueno. Isaac no... No se anda con chiquitas, ¿eh? Si tiene que atravesarlo todo... Lo atraviesa. ¡Ah! El transbordador. No lo había pensado. Excelente, excelente. Espérame ahí. Voy de camino. ¿Eres un tiro? ¿No estás? Ah, tengo que ir hasta... O sea, no podemos estar en... Vale, imagino que el juego no quiere que lo mates. Entonces, no puedes estar en la misma sala. Lo cual es una tontería porque el juego tiene implantado lo de que... ...no puedas dispararle a alguien. Importante. Prueba de encendido de motores del transbordador. ¡Uh! No, 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 no. ¿Ah, no? Que no tengo cinética. Joder, y eso es de los rápidos. Por suerte esto mete unos mecos. No. No. Jolín, estoy en la dirección contraria. Soy infinitos, tío. No. Buah, tíos, incluso si te pudiese dar, ya. Pero bueno, ¿es aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Es un pastel de carne. Ojalá tener recargado la energía cinética. ¡Oh! ¡Oh! Ahora. No te recompongas No te recompongas No te recompongas Perfecto Pues nada malo Eh, hola ¿No me vas a dejar salir? Me va a engañar, ¿verdad? Se va a ir él Te van a matar ¿Tú sabes lo que hubiese pasado si hubiese salido hace medio minuto? ¿Dónde guardan la efigie? ¿Qué quieres que haga? No he puesto a prueba el encendido Oye, que no me cuentes historias que hay algo bueno Yo quiero eso Será un semiconductor de rubí Va a explotar esto, ¿verdad? Voy a la cubierta de vuelo Reúnete allí conmigo y subiremos la efigie a bordo Sí, Amelia Pronto nos llevará a casa A que se te habrá colado uno ¿Un nodo? Yo quería un semiconductor Ya si quiero un nodo me lo compro No sé cómo iré de munición Imagino que mal Bueno, no te creas Imagino que Que la cubierta de vuelo es la Zona principal Así que imagino que podemos ir a A ver si O sea, en vez de No hace falta guardar Otro que tal Que se te ha muerto el niño Que te lo he quemado Pero es hora De que hagamos este viaje juntos Más allá de la muerte Y dejar que el futuro os llegue a su curso Uníos a mí Mientras contemplo el rostro de Dios ¡Oh! El botiquín triple Se ha dejado pillar Pero se ha dejado pillar por uno normal O por uno que le va a hacer De la fantasía Porque siempre Todo el mundo sabe Que cuando un malo Se infecta con el mismo poder Que a los demás Los hace bichos normales Él no se hace un bicho normal Él no se hace un bicho normal Él se hace un bicho ¡Que no! ¡Todo que es eso! ¿Quién te da a ti permiso Para tocar esas cosas? ¡Hombre! Me cago en la leche ¡Madre! Me va a enfadar ya No sé si puedo vender los nodos Pero no los voy a vender Ah, solo uno Con solo uno no Porque puede haber una zona De estas de munición Y ahora mismo Sí que me vale No tengo mucha pasta Pero 40.000 Faltan 20.000 Para Pero tengo semiconductores Creo Mira, los botiquines grandes 5.000 Voy a vender uno Voy a moverlo mejor 43.000 43.000 Me siguen Faltan aún Unos cuantos 17.000 Sí, supongo Es el final ya Ah no No Ni No Ni 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 El puente es donde Soluciones alternativas, capítulo 11 El puente imagino que es donde El sitio normal, ¿no? O sea, donde estaba siempre Hammond y esta gente Qué mala fe que tenéis Oye, ¿dónde? No hay mierdas de estas cinéticas Porque estoy vacío desde hace un rato Y no me importa cuando no tal Pero no sé, a lo mejor en un momento Va a venir un señor que lo necesite Ya nos hemos encontrado varios señores Que responden mejor cuando son paralizados O sea, te he oído Me gusta un montón la voz que ponen esos Al menos el inmortal ya no está Que oye Pues se dan gracias ¿Es por allí? Old MacDonald Have a farm Uy, me estoy perdiendo algo guay Jo, le fije Eh, eh, eh Pero bueno Este a fantasía Ahora Vale Vale, le veo el lore No 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 ¿Ha salto un bebé? Tío Tío Junín Te quita dos de vida por golpe Oh, qué cantidad de enemigos Son un montón Me voy a poner la escopeta esta Al cañón de pulsos Porque cualquier otro arma Buf Acaba siendo un horror Dos bebés Suelta dos bebés Toma ya Jolín ¿Está vivo ese aquel Todavía? Sí, ahora me ocupo Creo que si no quedas a la barriga No No se No se abre Que llevarla hasta ahí No es mucho camino Pero es que es un acoso tan grande Todo el rato Y con las Y con el brazo Con el brazo ese Adivinamos que no vamos a usar en absoluto Exacto El láser Me voy a llevar esto A ver, podemos llevar esta Para la Para los brazos Ves que estos amanecen enseguida Para los brazos No me queda munición de esto No No Esto no vale para nada A eso se les metes con la corta O no hay nada que hacer No hay nada que hacer No hay nada que hacer Vale. Tranquilos. Probablemente aún vengan más. ¿No? Vale. Pero bueno. Que no, que no, que no, que no. Ah, vale. Sí, sí que había que irse, sí. ¿Estáis subiendo? ¿Puedo guardar sin que me pegue nadie? Por favor, no me peguéis. ¿A que acaba el...? Ah. Dios. Allá voy. Deseame suerte. Lo vamos a dejar aquí, fíjate. Esperaos una horita ya. Ah, a ver, 48.000. Venga, podemos apurar un poco. Sí. Vamos a terminar con esto. Vamos a ir a guardar a donde antes. O sea, al pasillo ese. Parece un poco lo mismo también te digo, ¿eh? Tiene como más cositas a los enganchas. Pero, pues, parece un poco de mismo traje. Si no me mejoras la vida, la parte de la columna sigue igual. Bueno. Solo quería por tener el traje. Tendría que haberme tomado uno de los cacharros estos en vez de venderlos. Uno de los módulos cinéticos. Porque ahora no tenemos cinética. Se está poniendo nervioso. No pasa nada. Guardamos, guardamos, guardamos. Vamos a dejar aquí, próximamente, episodio 8. Por favor, apárate de música. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.